Cuando Petro sube al balcón por Alejandro Ramírez Recuerdo muy bien las enseñanzas del profesor estadounidense académico de negociación de la Universidad de Harvard, William Urie, las mismas que por conducto de nuestros profesores en negociación e inteligencia emocional nos fueron impartidas en clase. Será recordado, entre otras grandes tesis, de la importancia de subir al balcón como una técnica para ganar perspectiva. Se trata pues de un ejercicio que nos permite desprendernos de nuestras emociones, canalizándolas hacia donde permita mejorar una situación de negociación, mediación, etc., permitiendo que los intereses prevalezcan sobre las posiciones y las soluciones que se busca merezca un análisis suficiente, que en efecto cree valor para las partes en búsqueda de un acuerdo. Sin embargo, para el presidente Petro, subir al balcón funciona con la ley inversa. Lo hizo para demostrar su cólera, amenazar a la clase política con movilizaciones de la Guardia Indígena y Campesina en caso de no aprobar sus reformas, lanzando odas a la primera línea, sin importar que sus miembros hayan sido judicializados por su arremitida contra la sociedad en bárbara jornada de vandalismo, tipificando una escala variada de delitos que van desde homicidios, hurtos, secuestros, violaciones, etc. No en vano, con estos últimos, Gustavo Petro intentó asaltar las funciones del aparato judicial. Empezó solicitando a los jueces la libertad de sus miembros, consecuente con la promesa que les hizo, que estarían en libertad para fin de año, lo que escaló luego a la fiscalía solicitando levantar órdenes de captura para graves perpetradores de delitos y bajo una pretendida, pero contradictoria, labor como gestores sociales, aun cuando intentaron quemar más de un CAI con sus policías adentro. Licencia que, en bochornoso caso, permitiera conocer las públicas amenazas que hicieron miembros de la primera línea al juez que condenó a alias 19 en plena audiencia. En la última de sus diatribas, Gustavo Petro quiso ejercer como superior funcional del fiscal general de la nación. Arturo que dio juego a una de esas sedgadas pero imaginativas investigaciones de periodistas que trasciegan por los expedientes judiciales, asignando en la Fiscalía General la responsabilidad de ocultar 200 asesinatos de líderes sociales. La respuesta del fiscal no se hizo esperar. De consolidarse esta situación, se subvertía el orden constitucional en un postulado de separación de poderes, pero todos sabemos que estos linderos son ampliamente desconocidos por Petro, y apelando a su agitado Twitter en vez de retirar lo dicho, reafirmándose en su superioridad jerárquica sobre el fiscal general, interpretando a su modo la constitución como ningún presidente había optado en manifestar, sin embargo lo cual aseguró respetar la autonomía de los poderes públicos, incluido el legislativo, lo cual resulta contraevidente después de generar dos revolcones en su gabinete ministerial en menos de ocho meses, por cuenta de los trámites de sus proyectos en el Congreso, especialmente su reforma a la salud, y amenazar públicamente en retirar del acto gobierno los miembros de los partidos políticos que no acompañarán sus reformas en el legislativo. No podrás sostener que respeta la autonomía del Congreso, cuando conocemos que trabaja por resquebrajar la unidad de los partidos y su ley de bancadas, con el propósito de salvaguardar la malhadada, hiperbólica y sesgada agenda de proyectos que cursa en el legislativo. Más que una frase desprevenida de quien hoy ejerce como presidente, su pretensión de superioridad jerárquica sobre el fiscal general de la nación genera una grave advertencia, y se tiene en cuenta que a finales de este año la Corte Suprema elegirá de una terna que le envíe el presidente Petro a cualquiera de los tres juristas que admita someter el poder de la fiscalía al suyo. Oportunadamente el presidente de la Corte Suprema de Justicia en claro comunicado señaló los errores consensuales de Gustavo Petro. Asimismo concurrieron ex magistrados y ex fiscales, salvo Montalegre quien permitió toda clase de absurdos judiciales en el gobierno de Juan Manuel Santos, a cambio de crecer el aparato burocrático de la fiscalía con embajadas y universidad a bordo. Desde ya se pronostica que ninguno de los miembros que presente Petro en la terna para elección del fiscal dará garantías de imparcialidad e independencia para la cabeza del órgano investigador. Ya pudimos escuchar las declaraciones de Iván Velázquez al respecto en su desastroso paso por el Ministerio de Defensa, y quienes aseguran que concurriría en dicha terna Marta Lucía Zamora, también cercana al presidente, con un papel imborrable por lo lúgubre en los casos del coronel Alfonso Plaza Vegas y el exdiputado del Valle Sigifredo López, con notas de persecución innegables para no profundizar en su papel como secretaria ejecutiva de la JEP. La radicalización del mandatario, lejos de mostrar una postura proporcional a la dignidad que ostenta el presidente de la República, no solo lo distancia de una victoria electoral tan discutida como lo fueron sus postulados del cambio, lo hace ver en tránsito a un sistema remoto al del equilibrio de poderes donde prevalece su rencor a la democracia, como lo dejan ver sus amenazas de gobernar vía decreto si el Congreso se resistía a aprobar su ley del Plan Nacional de Desarrollo, aprobado a tempranas horas de la madrugada y con proposiciones bajo la manga, sin cumplir los requisitos formales de publicidad. Cuando Petro estuvo al balcón, la democracia colombiana no recupera su perspectiva y cada vez más la pierde.